Los ex ministros de Hacienda de Colombia se reunieron en el Hotel Intercontinental de Medellín con el fin de buscar posibles soluciones para paliar la crisis económica a raíz del dato de crecimiento del último trimestre del 2008. Hay opciones, una de ellas por ejemplo es permitir que los colombianos vuelvan a traer sus capitales que tienen en el exterior una especie de amnistía, cobrarles un impuesto y obligarlos a invertir en bonos financiando el Estado para los próximos años. Aunque se proponen fórmulas adicionales al plan para reactivar la construcción como la agilización de planes departamentales de agua y vías así como la búsqueda en mercados distintos a Estados Unidos, Venezuela y Ecuador para estimular la demanda los ex titulares de la cartera de Hacienda no tardaron en lanzar fuertes críticas durante un encuentro conmemorativo de los 50 años del Banco Interamericano de Desarrollo que sirvió como excusa para hablar de crisis. El gobierno no puede hacer mucho porque no hizo la tarea a tiempo. Como no ahorró durante el buen tiempo, ahora no tiene suficientes recursos para hacer un programa anticíclico importante. No insistir en la disparatada idea que ahora está montando de poner un fondo de estabilización de los combustibles que le va a sustraer a la capacidad de demanda más de 2 billones de pesos este año. El gobierno ha sido supremamente irresponsable. La desaceleración de la economía empezó hace un año y no tomó medidas y se pasó diciendo que era blindado. Y también están los que no se consuelan con la idea de que por lo menos va a crecer más que otras economías. Nosotros somos de 3 con 5 en conducta, eso es siempre igual. La conclusión de los especialistas es que se avecinan tiempos difíciles. Los tiempos difíciles hay que sortearlos porque de estas salimos.